Muchas bendiciones en este día. Es increíble cómo el Libro de los Salmos y este paseo que estamos haciendo por el Libro de los Salmos nos ayuda a ser felices. Pero ahora yo quiero mostrarte el poder sobrenatural de Dios para ser feliz. El Salmo siguiente al que estábamos leyendo es el Salmo 45, que es un Salmo mesiánico, es un Salmo profético, habla de Jesucristo, habla del Señor. Pero hay un versículo que tiene un secreto poderoso para nosotros. Eso está en el versículo 7 y dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eligió en su corazón amar lo correcto y no lo incorrecto. Para recibir este manto, este regalo, esta llave sobrenatural para ser feliz, tenemos que tener la decisión de caminar siempre en el camino correcto. Y le dice, hablando de Jesús, es un Salmo que profetiza sobre Jesús. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, la decisión del corazón. Dice, por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. El óleo de alegría es una referencia, es una tipología de lo que es el río de Dios trayéndote el gozo. Óleo de alegría es, está hablando del aceite con que se ungían a las personas. Se ungía a alguien con un cuerno de aceite para convertirlo en rey, para establecerlo como autoridad, para establecerlo como profeta. Pero Dios está diciendo ahora que Dios va a soltar un aceite sobrenatural, un aceite santo, que no se ve físicamente, que viene por dentro como un bálsamo, viene a tu alma y está lleno de poder y de autoridad para lograr algo. Y esta unción dice que es óleo de alegría. Hay una unción, un toque de Dios, una acción de Dios en nosotros que cuando confiamos en Él, Él la derrama sobre nosotros. Y es ese aceite poderoso, sobrenatural para ser feliz. Quiere decir que no se trata solamente de ser sabio, como enseñamos en otros salmos y lo aprendimos en otros salmos, que tenemos que negarnos al bajón y estar decididos a buscar a Dios y que entonces voy a indicarle y ordenarle a mi alma que no se bajonee. Esa es la parte nuestra. Pero esa actitud da lugar a una intervención del cielo. Dios derrama un gozo inexplicable. Cuando usted busca al Señor, le cree a Dios y lo busca a Él para no desanimarse. Dios va a soltar una cosa preciosa, va a desatar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y va a desatar también ese río de poder para ser sobrenaturalmente felices, gozosos y estar llenos de paz. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esa angustia se va, que toda carga que está queriendo oprimirte el corazón se va en este momento y declaro ahora que el óleo de alegría de Dios, ese aceite de esa unción del Espíritu Santo que viene específicamente para hacerte feliz, comienza a gotear sobre ti y te trae paz y te trae una alegría del alma que no responde a un estímulo externo. Esa es alegría que viene exactamente desde aquí, desde el corazón generada como una fuente. En vez de buscar que alguien te dé paz, vas a sentir que la paz tuya te inunda y bendice a los que te rodean. En el nombre de Jesús declaro buen ánimo, declaro gozo interior y declaro que el gozo de Dios en tu vida será duradero, no momentáneo, no con vaivenes, será estable para siempre en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga cada día un poco más.